¿Qué tal amigos de los Jeques del Balón? El día de hoy Charly Castillo y Diego Landero ¿Qué tal? Estamos con las calculadoras en las manos Debido a que, pues bueno, Cruz Azul para no variar está en problemas Necesitamos sacar las cuentas necesarias Para ver qué necesita para calificar La herramienta que utilizamos fue una herramienta que tiene la Liga MX En la cual, pues bueno, puedes ir metiendo los diversos marcadores de todos los partidos Y te da al final quiénes califican y quiénes no Quiénes quedan dentro de los primeros ocho lugares ¿Cómo estás Landero? Bien, bien Charly, aquí estamos con la calculadora haciendo unos números para ayudar al Cruz Azul De acuerdo, hicimos varios escenarios por ahí de unos once o doce escenarios La verdad en la mayoría Cruz Azul es el favorito para llegar en octavo Solamente tenemos un problema Necesitamos ganar tres partidos de manera consecutiva Dos de ellos muy bravos Y Cruz Azul solo ha ganado en tres ocasiones en este torneo Landero Sí, es lo complicado Charly, gracias al mediocre sistema que tenemos en la Liga MX Cruz Azul después de quince jornadas tiene aspiraciones a calificar Tristemente dependemos de que Cruz Azul saque nueve puntos Y eso yo lo veo muy complicado Ya que hemos ganado tres partidos de quince Y ganar tres consecutivos luce prácticamente imposible Así es, pues bueno, vamos a arrancar con tu pronóstico En el cual colocas al Necaxa como primer lugar Sí, en la simulación que yo realicé Puse al Necaxa, me sale el Necaxa de líder general al término del torneo Cruz Azul entra de octavo lugar Yo puse que le ganábamos uno cero a León Puse que le ganábamos dos uno me parece Uno cero al Santos o dos uno Y cerrábamos con un marcador similar contra San Luis Mi corazón me apoya a que Cruz Azul saque esos nueve puntos Esperemos lo saquen porque sería un envío anímico Rumbo a la ansiada novena Charly De acuerdo, por ahí colocaste al Necaxa de super líder En un cruce Necaxa-Cruz Azul ¿Lo ves difícil? No, nos enfrentamos en la primera jornada Los dos equipos venían fríos Me parece que fue un duelo bastante tenso De hecho se fallaron dos penales Necaxa vino de menos a más Y termina jugando bastante bien el torneo Cosa contraria a nosotros que tenemos altibajos Cruz Azul no logra convencer No logra solidar un estilo de juego Pero me parece que sería una liguilla bastante atractiva Charly Hablando de los famosísimos rayos del Necaxa Quiero aprovechar el comercial Playeras del Necaxa originales a precio de Clos Solo 280 pesos Solamente en este lugar sigo aprovechando el comercial Playera del Cruz Azul Manga larga, chulada, marca Umbro A precio especial Hay todas las tallas Así que aprovechen Y continuamos con mi pronóstico Yo traté de ser un poco más optimista En el tema de la calificación Yo creo que Cruz Azul Puede ganar los tres partidos Por ahí nos vamos a ver en el Cruz Azul Contra León ¿Qué pronóstico tendrías tú? Cruz Azul León Yo puse en mi simulación Que ganaba Cruz Azul 1-0 Ahí nos vemos Teníamos que apoyar como afición Si no lo hacemos nosotros No hay quien más señores Si estás cansado de las burlas Ve al estadio Apoya Quédate con la conciencia tranquila De que como afición hicimos lo nuestro En el caso del Cruz Azul León yo le aposté un 3-1 Yo creo que León Es un equipo que te va a salir a proponer Como lo vimos contra Tigres Un equipo que sale y te propone Se le facilita a Cruz Azul Y tuvo llegadas Y lo tuviste en la mano Pero dejaste vivir a los Tigres Y en el minuto 90 y tantos Gignac aprovecha un error de Escobar Y mete un golazo La verdad es que es eso Es un golazo Pocos jugadores en la liga Podrían meter un gol De esa manufactura Y pues bueno La siguiente jornada Que es la jornada 17 Cruz Azul descansa Ahí es donde viene un poco Lo difícil Porque todos los rivales Van a empezar a moverse Y por último Jornada de 18 y 19 Un partido difícil Cruz Azul contra Santos En la comarca lagunera Yo creo que lo mismo Es muy similar Santos va a salir a proponer Es uno de los mejores equipos De la liga Inclusive para mí Es el favorito a campeonar Cruz Azul tiene que salir a ganar Van a agarrarse de los cabellos Y van a ganar 3 a 2 Anótenlo Y por último El partido más a modo Cruz Azul contra San Luis Landero Si Charlie Yo puse que va Que gana Cruz Azul 2-1 Si no me equivoco Va a ser un partido Bastante, bastante difícil San Luis de visita Se complica un poco Cruz Azul en el estadio En el estadio Azteca Le ha costado mucho Sacar los partidos Lo vimos el partido Contra Morelia De Morelia No trae un nivel muy bueno Su delantero tenía partidos Que no anotaba Y viene y te hace un hack trick Entonces eso es lo increíble De Cruz Azul Veamos como cierra el torneo Y como aficionado Y cementero Vamos con la confianza De que Cruz Azul Hace su chamba Y dependemos de los demás Ya aposté un 3 a 1 A que Cruz Azul Contra el San Luis Puede sacar el partido Y con eso entramos en octavo Solo que en esta ocasión En lugar de Yo colocar al Necaxa Super Líder Coloqué a los gallos De Manuel Bucetich Un equipo que ya sabemos Bucea lo que juega Pero yo creo que Cruz Azul Le podría hacer partido Al Gallos Quizá me estoy adelantando mucho Todo depende de Cruz Azul Hicimos muchos escenarios Depende de que Cruz Azul Consiga las 3 victorias Se ve difícil Estaco hasta arriba Este asunto Pero pues Nada es imposible Sí, ¿no? Cruz Azul Por ratos juega bien En el Volcán Hizo un excelente primer tiempo La verdad A mí me sorprendió Yo esperaba Un Tigres más volcado Al frente Buscando el arco De José Jesús Corona Lamentablemente En el minuto 91 Tus dos centrales Para mí Ese error de los centrales Escobar no corta el balón Aguilar va con la cabeza Cuando Simplemente Puedes pegarte A la marca del delantero El recorte Que hace Guiñac Es impresionante Es un excelente gol Entonces veamos ¿Qué tal el jueves? En el caso de Pues bueno De que Cruz Azul pase Creo que los cuartos de final Estarían un poco a modo Porque Necaxi Querétaro Tienen mucho mérito De estar ahí Y hay muchos chances Todo Vuelvo al punto Requerimos que Cruz Azul Se ponga las pilas Y si así lo hace Pues probablemente Estemos en la siguiente ronda Pues bueno La última oferta del día Playera Umbro Original A precio de clon Igual baratilla Les dejo aquí el precio Todas las tallas amigos Así que aprovechen Y pues nos vemos En la próxima emisión De los jeques del balón Hasta luego Adiós Adiós